No tenemos nada más que hacer Que mirar en la cruz No tenemos nada más que hacer Que mirar en la cruz Entonces comprenderemos Que a nosotros vino la luz Entonces comprenderemos Que a nosotros vino la luz De maldad y de pecano Él nos rescató Sin duda en ningún momento Por nosotros Él se dio Hoy vengamos todos juntos Adoremos al Rey Y con corazón contento Demos de gloria a Dios No tenemos nada más que hacer Que mirar en la cruz No tenemos nada más que hacer Que mirar en la cruz Entonces comprenderemos Entonces comprenderemos Cuanto nos ama Jesús Entonces comprenderemos Cuanto nos ama Jesús De maldad y de pecado Él nos rescató Y sin duda en ningún momento Cuanto por nosotros Él se dio Hoy vengamos todos juntos Adoremos al Rey Y con corazón contento Y démosle gloria a Dios Música 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 Música